Aprendiendo a escribir, no me pagaban, yo estaba, pero me pusieron de reportero de guardia. Tuve la fortuna del que estaba en el diario de Yucatán, era Olayo Ojeda, un veterano. Y estaba en el diario Novedades, Ruy Cárdenas. Lógicamente éramos tres entrañables amigos y cuando a las dos de la mañana salíamos de nuestros periódicos, entonces comenzaba nuestra noche. Ese lugar lo único que estaba abierto, eran los lugares de mala nota. Ahí íbamos a dar la nota buena, porque los periodistas siempre han escrito notas buenas, ¿verdad? Bien, esto es un preámbulo para que vean que conozco ese aspecto. Bueno, hace unos meses me invitó Malik a un evento en el Palacio de la Música. Ya les digo que formo parte del consejo, entonces con mucha frecuencia vengo. Y me sorprendí al escuchar la voz de Marco Mendoza. No lo conocía, no sabía nada de él, porque como ustedes saben, no ando en los espectáculos, ni cosa por el estilo. Para escribirse necesita la soledad, ¿verdad? Y yo me acerqué a felicitarlo ampliamente. Y mi sorpresa fue que me dio, quiero hablar con usted, necesito su consejo. Las cosas tan bonitas que dice Marco. A partir de entonces nació, me contó este proyecto. Y de Marco yo con mucho gusto soy a disposición del que me pida colaborar con él. Y me habló. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Yo voy a decir, recita los declamadores, los poemas de otros. Los poetas decimos nuestros poemas. Yo voy a decir, y así por favor se lo puede poner, 12 poemas de mi autoría. De los cuales, dos, han sido musicalizados por Armando Manzanero. Uno, yo sé que volverás, está en las mejores voces de los cantantes de la América Latina. Y el segundo, todo termina. Esa noche será estrenado mundialmente por Marco Mendoza. ¿Por qué razón? Porque el maestro Manzanero me la musicalizó, fue a su estudio, la grabó en un piano y me la envió. Y yo la tengo entre mis recortes personales. Y se la propuse a Marco a ver si le parecía. Le encantó. Les voy a decir el verso para que se animen. Compréndelo. Así es. Todo termina. No es fácil aferrarse a lo que hiere. La vida es una planta que germina, desarrolla, da frutos y se muere. Nuestro amor también fue de esa manera. Nunca tuvo la dicha de lo eterno. Nos brindó una intensa primavera y llegó anticipado nuestro invierno. Sin embargo, conservo todavía la sabrosa expresión de tu alegría, tu envolvente dulzura y tus enojos. Y eso me hace feliz en este día en que pongo una pausa a mi agonía mientras brotan estrellas de mis ojos. Muchas gracias. Gracias.